Con dictado inicia una serie de trabajos en formato de cuaderno escolar. Estudié la primaria y secundaria en colegios estatales en la ciudad de Arequipa. Mi padre fue profesor de ciencias sociales de nivel secundario. Mi madre estudió corte y confección. Delimitan mi propuesta, el entorno familiar, mis recuerdos de infancia y juventud en el que uno se va formando como ser humano. Cada página de dictado es un aspecto de esa etapa de formación en el que el hogar y el colegio juegan un rol fundamental. A través de ejercicios, modo de tarea escolar, intento descubrir quién soy. Indago en el pasado de mi familia, mis raíces puneñas, mi identidad femenina, en el dolor por la muerte de mi padre y todo lo que eso me enseñó. Indago en las creencias, en las ideas de tiempo y existencia. Bordado con hilos rojo, azul y grises, repito en ellos las consignas que de forma inconsciente vienen a mi mente. Repite, responde, memoriza, completa, dibuja. Pero en ellos estoy intentando volver a aprender a leer y a escribir. Aprender a expresarme de un modo distinto, a pensar y a sentir. Dictado es el resultado del tipo de educación que recibí y planteo tácitamente el problema de la educación en el Perú, pues es la educación un eje fundamental en el proceso de cambio y desarrollo de nuestras sociedades. La crisis de la educación es el problema principal de nuestra crisis global. ¿Cuán diferente serían nuestras sociedades si tuviéramos un sistema educativo que nos permite estimular nuestra imaginación y creatividad, nuestras manifestaciones lúdicas y estéticas, el crecimiento socio-afectivo y los valores éticos, la solidaridad y amor a la naturaleza?